El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha propuesto a la ciudad que asuma el coste de las pruebas de detección del COVID-19 a los equipos de categoría nacional. A través de un comunicado, el partido localista dice que se hace eco de la preocupación de varios clubes de categoría nacional en relación a la garantía del estado de salud de sus plantillas a través de la realización de pruebas PCR o test rápidos para la detección de posibles casos positivos del coronavirus ante el próximo comienzo competitivo. Por ello, el MDIC ha trasladado a la responsable del área de deportes, Lorena Miranda, esta inquietud y le ha solicitado que con la colaboración del área de sanidad se realicen no solo pruebas PCR antes de comenzar oficialmente las competiciones de categoría nacional, que será a mediados de octubre, sino que igualmente se faciliten test rápidos que puedan realizarse a todas las plantillas de los 10 equipos que forman parte de la misma con carácter previo a los partidos que se disputen. El MDIC considera que los fondos estatales que ha recibido la ciudad para atender cuestiones relacionadas con la sanidad deben dar la cobertura correspondiente también a los deportistas teutíes.